¡Sosuke! ¡Ponyo quiere a Susuke! ¡Yo también quiero ser humana! ¿Ponyo? ¡Qué nombre tan bonito! Ella... ...quiso pertenecer al mundo de los humanos. No te preocupes, Susuke. ¡Llévala de regreso al océano antes de que suceda una desgracia! ¡Mamá! ¡Ponyo quiere a Susuke! ¡Ponyo quiere a Susuke! ¡Ponyo quiere a Susuke! ¡Es una niña! ¡Y debe tener la edad de Susuke! ¡Esa ola nos persigue! ¿Qué? ¡Mamí! Me pregunto si Ponyo está llorando. ¡Ponyo! ¡Ponyo! ¡Ponyo quiere a Susuke! ¡Ponyo! El secreto de la Sirenita. Yo también te quiero. ¡Ponyo quiere a Susuke!